Muy bienvenidos todas y todos los que se están ahí empezando a unir. Estamos aquí en el primer módulo sobre emprendimiento y servicio de impuestos internos para la macrozona austral. Un gran honor tenerlo aquí. Aprovecho de saludar a Darío y Félix, que serán los relatores el día de hoy. Y bueno, yo en mi calidad de representante en este caso del Ministerio de la Cultura, de las Artes y del Patrimonio, como parte del equipo de Economía Creativa. Quiero darle la gracia a quienes se unen. Quiero comentar también sobre este proyecto, sobre Aura Cultura, que nos enorgullece tanto haber podido, estar pudiendo llevar a cabo. Es un programa que cuenta con cuatro módulos de aprendizaje. El primero ahora, Servicio de Impuestos Internos y Emprendimiento. El segundo, sobre Derecho Doctor. Mañana también estaremos teniendo el módulo 3 y 4, sobre Regulaciones Laborales y sobre Presentación de Proyectos y Finanzamiento, haciendo ahí en ese último un énfasis en la Ley de Organizaciones Culturales como mecanismo clave para levantar recursos. Este programa, la verdad, es muy importante para nosotros poder llevarlo a cabo. Es el sostén de todas o de prácticamente todas nuestras políticas públicas como Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa. Nosotros no podemos hablar de comercialización, de internacionalización, de desarrollo profesional, etcétera, sino contamos con esta herramienta de formación, prácticas transversales a todos los sectores creativos, que son claves para el momento de entender, de iniciar un proyecto o de efectivamente profesionalizar algún proyecto que ya se esté llevando a cabo. Esperamos de corazón que estos cuatro módulos, estas cuatro materias, les sirvan a todas las personas que están aquí para desarrollar sus proyectos de una manera más sostenible, sostenible económicamente, sostenible con su entorno. Y también de una mejor manera artística y cultural para que pueda florecer esto en nuestra sociedad. Me gustaría presentarles nuevamente a nuestros relatores del día de hoy, de este módulo 1, emprendimientos y principios internos. Nos encontramos con Darío Pirot, es ingeniero comercial, magíster en la administración de empresas. Darío es profesional del área de precios de transferencia y valoración del Departamento de Riesgos Internacionales. Previamente desarrolló labores en el área de sector comercio, servicios y energías de la subdirección de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Muchas gracias Darío por estar aquí. También nos acompaña Félix Rojas, también de Servicio de Impuestos Internos. Félix es contador público, auditor, magíster en dirección y gestión tributaria, fiscalizador tributario del Departamento de Riesgos Internacionales. Ha cumplido funciones en la dirección de grandes contribuyentes y en el área de sectores comercio, servicios y energías de la subdirección de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Así que tenemos a dos grandes relatores para el día de hoy. Le hago un llamado a las personas que están conectadas a aprovechar este momento. Luego finalmente tendremos un espacio para hacer preguntas, a hacer todas las preguntas que tengan. Y nada, a sacarle el jugo a este momento y aprovechar lo máximo posible. Y también a seguir conectado después, a seguir conectado con el segundo módulo y mañana también. Y a revisar la página web, nuestros manuales, nuestras cápsulas audiovisuales también, como apoyo a estas temáticas. Así que eso por ahora, les dejo la palabra a los relatores para que comencemos ya este módulo. Gracias nuevamente. Muchas gracias Cristóbal por esta presentación y por hablarnos sobre justamente este programa Hora Cultura. Y para comenzar justamente nuestra actividad de hoy, queremos hacer una pequeña dinámica participativa con consultas que se han además preparado de la mano con los relatores del día de hoy. Y para hacerlo, les vamos a colocar o les pedimos a todos que abran el chat y puedan, van a conseguir en el chat, van a encontrar en el chat un link. Ese link es de una herramienta que justamente nos va a permitir ver cuáles son las preguntas que queremos hacer esta ocasión. Al clicar sobre este link, van a abrirse una ventana y ahí podrán encontrar las preguntas, dos preguntas que vamos a hacer antes de iniciar la parte de las charlas de nuestros relatores. La primera es, consideran que es fácil realizar trámites ante el SII. Hay tres opciones, pueden responder sí, no o no sé. Les pedimos a todos que puedan, que vayan de nuevo al chat y hagan ahí sus, puedan responder justamente estas preguntas. Recuerden, les recuerdo que deben abrir el link que hemos colocado justamente en el chat, es un link que dice AHA Slides y así pueden participar justamente en, están respondiendo. Bueno, por lo que vemos, el 66,7% considera que no, dos tercios consideran que no es fácil realizar trámites ante el SII y un 33,3% no lo sabe. Después vamos a pasar a nuestra segunda pregunta, pedimos a los que se estén sumando que hagan clic en el link que hemos puesto en el chat para poder formar parte de estas, de esta actividad interactiva. ¿Cómo ha sido su experiencia al efectuar trámites ante el sistema de impuestos internos? Hay en este caso cuatro opciones, muy buena, ni buena, ni mala, muy mala o nunca he hecho trámites ante el sistema de impuestos internos. Aquí pueden de nuevo participen, los que todavía no hayan usado el link, recuerden que se encuentra en el chat, así que pueden ahí participar. Entonces esta pregunta es, ¿cómo ha sido su experiencia al efectuar trámites ante el sistema de impuestos internos? Muy buena, ni buena, ni mala, muy mala, nunca he hecho trámites. El 100% de los participantes ha dicho que ni buena ni mala, en este caso hay prácticamente unanimidad. En cuanto a esta respuesta, yo creo que esta información esperamos que sea de utilidad para Félix y para Darío en el desarrollo de la charla y que permita un poco ubicarnos o contextualizar un poco las opiniones de los asistentes en este módulo número uno sobre emprendimiento y también sobre impuestos. Bueno, dicho esto, queremos dejar en la palabra a nuestros relatores, empezando por Darío, bienvenido, y es todo tuya, la palabra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, primero agradecer, por cierto, las palabras de presentación, vamos a tratar de estar a la altura de las expectativas que se pueden generar y también por una parte, hacernos cargo, ¿no?, de las respuestas que se han dado a las preguntas iniciales. Sabemos que gran parte de los trámites que corresponde efectuar ante el Servicio de Impuestos Internos tiene su complejidad. Que una complejidad, y esto siempre lo reiteramos, ¿no?, que no es simplemente antojadiza al Servicio de Impuestos Internos, sino que tiene que ver con lo que está consagrado en las leyes. Y las leyes, naturalmente, tienen o plantean una serie de requerimientos o exigencias u obligaciones respecto a las cuales el Servicio de Impuestos Internos tiene que hacerse cargo, ¿no? El servicio intenta facilitar la experiencia de los contribuyentes, de hacerla lo más fluida posible, pero, naturalmente, la complejidad de los aspectos legales propios de toda la parte normativa que se encuentra detrás hace que a veces esto sea un poquito dificultoso. Entonces, esta presentación que vamos a tratar de hacer ahora tiene ese propósito, ¿no?, tratar de intentar acercar un poco más los procesos de formalización de emprendimiento para que se logre visualizar que, más allá de todos estos requisitos con los cuales hay que cumplir, son abordables, y la idea es que podamos, de alguna forma, guiar este tipo de procesos, ¿no? Ahora bien, esta presentación consta de dos partes, ¿ya? Siempre digo lo mismo, pero, bueno, la primera parte es la parte tediosa, más fome, que es la que está a mi cargo, que tiene que ver con explicar, o tratar de contarles, más que nada, algunas, como, algunas obligaciones que están vinculadas al proceso de formalización. Y una segunda parte que es más entretenida e interactiva, que va a estar a cargo de don Félix Rojas, ¿no?, que va a intentar responder, y yo, bueno, en la medida que pueda apoyarlo, obviamente también lo haré, responder las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, es súper importante para que esta dinámica pueda funcionar de la mejor manera posible, que, en la medida que nosotros vayamos avanzando, en esta presentación, puedan registrar sus preguntas, ya sea en sus notas, o en el chat directamente, que está habilitado, ¿ya? De todas formas, al final de la presentación, en este momento en el cual damos curso a las preguntas que puedan surgir, también las pueden plantear a viva voz, activando el micrófono y la cámara de cada cual, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no?, y agradeciendo, por cierto, la oportunidad de estar acá, planteando estos temas, vamos a dar inicio a esta presentación, ¿ya? Entonces, comenzamos planteando algunos temas que son de rigor, ¿no? Y siempre la pregunta inicial, nosotros lo hemos visto en muchas ocasiones, las cuales nos hemos reunido con distintas personas a conversar sobre el tema de emprendimiento. Está la pregunta de por qué o para qué formalizarse, ¿no? Para muchos, formalizarse no es más que un problema. Y lo que nosotros hemos tratado de mostrar es que no es tan así, ¿no? O sea, más allá de que formalizarse significa cumplir con la legislación vigente, formalizarse también significa abrir una ventana importante de oportunidades que puede ayudar de manera significativa a todo tipo de emprendimiento, incluso en el ámbito de las artes y la cultura, ¿no? En este sentido, cualquier oportunidad de negocio que se pueda detectar, evidentemente, requiere a veces de la inyección de capital, y estar formalizado facilita el acceso a ciertos créditos, como también facilita el acceso a una serie de oportunidades que están presentes en el Estado para, ya sea a través de concursos, a través de entregas de capital semilla, y otras opciones que pueden estar disponibles. Para eso siempre va a ser requisito la formalización, ¿ya? Entonces es importante tener en consideración esto, ¿no? Ahora bien, también vale la pena mencionar que en el último tiempo el Servicio de Impuestos Internos destinó una serie de ayudas a empresas y emprendedores que hubiesen visto afectados sus negocios a causa de la pandemia. Requisito, evidentemente, en este caso, es la formalización. Entonces, lo que quiero mostrar o hacer notar es que la formalización no solamente es un problema, como podría alguien pensar, sino que también, aparte de ser una obligación, es una oportunidad interesante e importante para hacer crecer los emprendimientos que eventualmente cada cual esté realizando, ¿ya? Y en este sentido, antes de hablar de cualquier otra cosa, es importante detenerse en una pregunta inicial, que tiene que ver con cómo se puede formar una empresa. Y formar una empresa, un negocio, o cualquier emprendimiento para seguir con el cumplimiento de las leyes tributarias implica tomar una primera decisión. Y esa decisión inicial tiene que ver con decidir si lo voy a hacer como persona natural o lo voy a hacer como persona jurídica, ¿ya? Y esta, la respuesta a esta pregunta es clave porque va a determinar muchas cosas más adelante y lo que significa cumplir con las obligaciones tributarias, ¿no? Y en general, cuando se habla de ser persona natural o persona jurídica, es importante mostrar algunos matices que cada una de estas opciones acarrea, ¿no? Cuando se hace como persona natural, es importante tener presente que este tipo de emprendimientos son aquellos que están formados por una persona, un dueño, es decir, uno mismo pasa a ser la empresa, por decirlo así, donde todos los derechos, todas las obligaciones, están a nombre de uno. Y esto es ultra relevante porque quiere decir que si yo, haciendo mi negocio, me endeudo, yo, como persona natural, soy responsable de esas deudas desde todo punto de vista. Y es por eso que la empresa, en este caso, va a operar o va a funcionar con el mismo root de la persona natural. Es importante, sí, ver que hay algunos aspectos como más favorables, como puede ser, por ejemplo, que no se requiera demostrar un capital para emprender la actividad, o también que se pueda funcionar bajo algunas modalidades como son la empresa unipersonal o individual o lo que es la microempresa familiar, respecto a la cual vamos a hablar un poco más adelante. ¿Ya? Por otra parte, la persona jurídica tiene una diferencia sustantiva respecto a lo que acabo de señalar. Porque de partida puede ser formada por una o más personas que pueden ser personas naturales o jurídicas. ¿Ya? Pero acá el tema es que es la empresa la que asume las obligaciones. Es decir, hay una separación relevante entre yo como persona y lo que la empresa, de alguna manera, lleva a cabo. Y eso tiene que ver con que las deudas, las obligaciones y todo lo demás queda en la empresa. Y eso es porque la empresa tiene un root propio, es una entidad en sí misma. ¿Ya? Y para eso, sin embargo, uno dice, bueno, es el lado positivo, pero también hay otro tema que tiene que ver con que constituirla requiere de cumplir con una serie de requisitos. Como, por ejemplo, es el capital, el tener determinados bienes para poder formarla como una unidad propiamente tal. Y acá es donde existen un montón o varias modalidades para dar curso, dar forma a una personalidad jurídica. Como puede ser, por ejemplo, la sociedad anónima, la sociedad por acciones, ¿no? La que es la SPA, la sociedad de responsabilidad limitada, que es como la más común, que generalmente uno ve en muchas partes, pero también acá está la que ya lleva menos tiempo, pero que hay muchas personas que han optado por esta modalidad que es la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Es decir, hay formas de hacerlo y cada una de estas modalidades tiene también sus implicancias, ¿no? Entonces, acá, lo relevante es que una vez que uno toma esta decisión de si va a seguir este camino como persona natural o lo va a llevar adelante como persona jurídica, cada cual tiene también que cumplir con una serie de requisitos legales, ¿no? Naturalmente, si lo hago como persona natural, tengo que portar mi cédula de identidad, pues la forma en que yo acredito que yo soy la persona que está llevando adelante este emprendimiento. Y en el caso particular que mencioné anteriormente que es la microempresa familiar cumplir con una serie de requisitos como los que aparecen en la pantalla, ¿no? Que, por ejemplo, la actividad económica se ejerza en la casa habitación. Esto se puede hacer no solamente para la microempresa familiar. Vamos a ver más adelante que también eso es posible bajo otras modalidades. Concretamente, que no ocupa la vivienda, que esto sí es transversal para todas las modalidades bajo las cuales yo quiera hacer un emprendimiento se ocupe, se realice, ya sea en una vivienda que sea propia o en el caso de arrendar esa propiedad que el contrato de arriendo establezca explícitamente que es posible desarrollar algún tipo de actividad económica en la vivienda, ¿no? En el caso de la microempresa familiar, evidentemente, también es fundamental que las personas que trabajan sean miembros de una familia y por eso es que no se permiten más de cinco personas extrañas a la familia y que en este caso capital inicial no supere las mil UF. Por el contrario, en el caso de la persona jurídica, acá, dado que esta es una entidad distinta a la persona, se debe efectuar la escritura legal de constitución y ella debe ser, además de publicada en extracto en el diario oficial, debe ser acompañada como una manera de acreditar que esta entidad existe legalmente. Y eso significa que además debe ser inscrita en el registro de comercio y además está la posibilidad, está la alternativa de hacerlo en el registro de empresas y sociedades, básicamente en el sitio que el Ministerio de Economía ha dispuesto que es el de tu empresa en un día, ¿no? Que permite agilizar este proceso y obtener con bastante rapidez el root que va a estar asociado a esta entidad, ¿ya? Entonces, en síntesis, como podemos ver, todos los requisitos legales llevan de la mano un trámite y en general, por ejemplo, los más relevantes, al menos desde este punto de vista, tienen que ver siempre con la persona jurídica, porque ahí está el tema de cómo se obtiene una escritura legal de constitución, cómo se hace la publicación en el extracto en el diario oficial, cómo se lleva a cabo esta inscripción en el registro de comercio, ¿no? Todos estos trámites en general están disponibles a través de internet y eso, bueno, cada cual, hay como muchas entidades que están interrelacionadas, pues naturalmente la notaría, ¿no? Está el conservador, ahí, bueno, cada uno tiene también sus particularidades, que eso en este caso escapa al servicio impuesto interno, ¿no? Ahora bien, es importante señalar además que al menos desde el punto de vista de lo que es el servicio impuesto interno, gran parte de los trámites, y eso lo vamos a ver de rato en adelante, es posible ser efectuado a través de canales remotos, a través de internet, a través de canales virtuales, ¿no? Ahí es como podríamos decir bastante entre comillas porque sabemos que la pandemia ha sido bastante dura para todos como a lo largo de todo Chile, pero al menos una cosa entre comillas relativamente positiva es que ha agilizado estos procesos de virtualización, ¿no? De poder hacer trámites a distancia y por lo menos eso ha significado en muchos casos elementos positivos. Sabemos también que muchos emprendedores, emprendedoras han tenido que hacer cambios de giro, dedicarse a otro tipo de actividades y esa es precisamente una de las cosas que vamos a tocar más adelante en esta presentación, ¿ya? Entonces, ya resuelto lo primero, que es voy a hacer esto como persona natural, voy a hacer esto como persona jurídica, ya llega el momento de la formalización ante el servicio de impuesto interno, ¿no? Y la formalización ante el servicio de impuestos internos al menos contempla una serie de pasos y esos pasos son los que vamos a revisar ahora. Primero, el más básico es la obtención de la clave tributaria y es el más básico precisamente porque de lo que se trata en este momento es de poder ser capaz de operar y hacer todos los trámites a través del sitio web de la institución. Si yo no tengo clave tributaria, yo no puedo hacer ningún trámite. Entonces, se nos acerca muchas veces emprendedores que dicen ¿cómo lo hago? ¿qué sé yo? Bueno, lo primero es obtener la clave tributaria. Entonces, muchas personas de repente esperarían poder hacer el trámite sin la clave, pero eso es imposible. Hay que obtener la clave tributaria para poder relacionarse con los servicios y luego después viene lo que es el ruta de inicio de actividades que lo voy a explicar más adelante, el régimen tributario que corresponde seleccionar, qué documentos tributarios son los que se van a ocupar, cómo se llevan a cabo las declaraciones de impuestos para cumplir con lo que establece la ley, cómo se actualiza la información si es que corresponde no actualizarla y en aquellos casos que se dejen operar cómo se implementa el término de giro. Entonces vamos a comenzar naturalmente por lo primero, la clave tributaria. ¿Cómo se obtiene la clave tributaria? Primero señalar que la clave tributaria es obviamente un código, un código que es alfanumérico, que tiene entre 8 y 10 caracteres y la gracia que tiene es que permite acceder a un espacio propio, podríamos decir, dentro del servicio de impuestos internos y probablemente muchos de ustedes ya lo tienen y cuando hacen la declaración de impuestos respectiva con esta clave tributaria pueden acceder. Una de las preguntas que aparece siempre es como, bueno, pero si yo soy por ejemplo representante legal de una empresa, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago con mi RUT o lo hago con el RUT de la empresa? Bueno, y es lo que dije en el comienzo. El RUT es lo que establece la separación entre cada una de las posibilidades que está presente. Yo como persona natural, al ingresar como persona natural, lo que voy a hacer es acceder a mi información, valga la redundancia, y perdón, un inquisista como persona natural. Para hacerlo como empresa voy a tener que ingresar con el RUT de la empresa que también en este caso habrá debido obtener su clave tributaria. ¿Ya? Entonces, eso es interesante, importante tenerlo presente. Y otra cosa relevante es que acá siempre aparece el tema de la confidencialidad de la información. Y yo puedo decirles que tengan certeza, tengan seguridad de que el Servicio Impuestos Internos despliega grandes esfuerzos, grandes esfuerzos por operar resguardando la privacidad de los datos. ¿Ya? Ahí hay mucho trabajo que está detrás de eso y, bueno, por eso es que afortunadamente hasta ahora el servicio ha resistido bien ataques virtuales y todo aquello. O sea, ahí hay mucho trabajo detrás para mantener la confidencialidad y la información de las y los contribuyentes. ¿Ya? Entonces, lo primero, como dije recién, es la clave tributaria y en este sentido hay una cosa que es súper importante también que tiene que ver con que existe un espacio en el sitio web institucional que está destinado a obtener la clave tributaria y ese espacio es el que estoy presentando ahora, ¿no? Donde aparece información respecto de cómo se obtiene, hay un botón ahí que permite obtener la clave tributaria, ¿cuáles son los pasos? Vamos a ver más adelante que cada espacio del sitio web del Servicio Impuestos Internos siempre tiene como la guía paso a paso que ayuda a orientar la manera en la cual se debe efectuar un trámite y cómo también se puede recuperar la clave si es que eventualmente yo la he perdido, ¿ya? Entonces, todo eso está posible, está la posibilidad de hacerlo, ¿no? Acá la invitación es a visitar y navegar por el sitio web del servicio que tiene alta información y que en lo posible se ha tratado de desplegar, desarrollar, diseñar de una manera bastante intuitiva, ¿yo? Para hacerlo lo posible lo más fácil. Hay altas preguntas frecuentes en distintos lados y eso también ayuda bastante a responder las inquietudes que uno pudiese tener en calidad de contribuyente. Hecho lo anterior, es decir, una vez que yo ya tengo mi clave tributaria, ya estoy en condiciones de obtener un RUT o efectuar el inicio de actividades, ¿ya? Vamos a ver que aquí son dos pusitas un poquito distintas ambas, pero van de la mano. Y lo primero es obtener el RUT y nosotros sabemos que el RUT es un número, ¿cierto? Que tiene un dígito verificador, una raya, ¿no? Raya algo. Ese RUT es el que identifica a cada contribuyente, un RUT único, ¿no? Y el trámite en este caso para obtener el RUT es igual para personas naturales o personas jurídicas, ¿ya? Pero, como ya vimos en un comienzo, la persona natural detiene su RUT, ¿no? Mientras que la persona jurídica que se constituye tiene que obtener un RUT nuevo porque vimos que era distinto, o sea, había una separación entre lo que es la persona natural y la persona como entidad jurídica que pueda constituirse. Y para eso, acá lo importante es que en el caso de las personas jurídicas pueden obtener esta información a través del sitio web institucional y mientras que, como ya dije, en el caso de las personas naturales, eso ya viene dado, ¿no? Pero también está, lo señalé hace un momento, la opción de hacer esto a través de el sitio de tu empresa en un día que automáticamente va a entregar un número de RUT, pero, en este caso, hay que dar el aviso de inicio de actividades ante el servicio de impuestos internos, ¿ya? Eso lo vamos a ver enseguida porque ahora estamos hablando exclusivamente del RUT. Y para obtener el RUT o hacer esta inscripción y obtención del número de RUT basta también ingresar al sitio web del servicio de impuestos internos en el lado izquierdo aparece la opción de inscripción y obtención del número de RUT y uno, en la medida que va accediendo como persona jurídica en este caso, puede ir seleccionando una opción de establecida y siguiendo los pasos que van siendo exigidos para obtener este número de RUT, ¿ya? no obstante, no basta con la obtención del número de RUT. Es importante también efectuar el inicio de actividades propiamente tan. Es decir, obtener el RUT no significa que uno haya hecho el inicio de actividades, ¿ya? Es una par. Yo ya tengo un número que me identifica, pero dado eso, ahora yo tengo que hacer el inicio propiamente tan. Y para eso, también se puede hacer esta actividad o cumplir con esta obligación a través del portal del servicio de impuestos internos en la opción de inicio de actividades, ¿ya? Sin embargo, acá aparece una de las complicaciones más relevantes, que creo que la mayor parte de las preguntas que de repente tenemos que abordar están vinculadas a esta temática, que tiene que ver con cuál es el código de actividad económica que puedo escoger, ¿ya? Y en realidad no existen restricciones relevantes o importantes, ¿ya? Al menos en Chile se consagra la libertad de efectuar una actividad económica y por lo tanto una persona puede escoger libremente el código que se asemeje más a la actividad que va a desarrollar. Y esto es súper importante porque a veces esta complejidad que para muchos significa escoger un código no tiene que ver con que el servicio de impuestos internos quiera hacerle difícil la vida a las personas, sino que más bien acá hay una serie de estándares o normas internacionales bajo las cuales se clasifican las actividades económicas y eso es súper relevante para saber cómo se moviliza la economía de un país. Entonces, estos estándares internacionales son los que el servicio va a ir adoptando. Ustedes podrán ver o podrán indagar que todos los países utilizan algún código de clasificación de las actividades económicas, ¿no? Entonces, el servicio también cumple con eso. Y para ordenar aquello es que está en la opción de inicio de actividades todo lo que tiene que ver con la obtención del código de actividad económica correspondiente. Y aquí estoy mostrando la página donde está esa opción. Existe en la primera parte, en la parte superior, una selección por rubro que uno puede pinchar y desplegar y escoger aquel rubro que se asemeje más a la actividad que uno quiere desarrollar. Y cada actividad tiene un código único a la cual uno puede inscribir, podríamos decir, al momento de hacer inicio de actividades. Por ejemplo, acá está las actividades que tienen que ver con el código 592-000 que son aquellas de grabación de sonido y edición de música, que son actividades que están afectadas a IVA y que están disponibles por internet para efectos de hacer la verificación de la actividad. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay actividades económicas que pueden ser verificadas a distancia. Para eso basta acompañar una serie de documentos o antecedentes que le permitan al servicio de impuestos internos constatar que efectivamente se está desarrollando ese tipo de actividad. Por otra parte, hay otro tipo de actividad que naturalmente no está disponible para esa verificación virtual, podríamos señalar. Voy a hablar sobre eso enseguida mostrando un ejemplo. Abajo, en el rumbo de lo que son actividades artísticas de entretenimiento y recreativa, podemos ver también que está la actividad cuyo código es 9002, que está asociada a actividades artísticas realizadas por bandas de música, compañías de teatro, circenses y similares, que también en este caso está afectada y también está disponible a través de internet para hacer esta verificación. El código 9003 se refiere a actividades de artistas realizadas de forma independiente como actores, músicos, escritores, entre otros, que en este caso se trata de una actividad que no está afectada y también está disponible a través de internet para efectos de esta verificación. Sin embargo, más abajo aparece actividades de casinos de juegos o otras actividades de juegos de azar y apuestas, NSP significa no clasificadas previamente, donde con el código 920.010 y 920.090 aparece que son actividades afectadas a ida, pero que en este caso la verificación no está disponible a través de internet. Quiere decir que necesariamente el servicio debe ir a terreno y debe constatar que ese tipo de actividad se está afectando. Y eso es evidente porque es un tipo de actividad que es bastante sensible, ¿no? Lo que tiene que ver con casinos de juegos sería muy raro que yo inscribiera un casino de juegos y no pudiera acreditarlo, digamos, como desde el punto de vista de lo que es su funcionamiento, ¿no? Entonces, por eso, dada la sensibilidad a ese tipo de actividades, justo con otras actividades que son ya de orden más industrial también, estas deben ser verificadas en terreno, ¿no? Entonces, como recién digo, esta verificación es lo que se conoce como verificación de actividad, ¿no? Y en este caso, ya, si una vez, una vez que yo haya obtenido el RUT y he dado curso este inicio de actividad, yo ya puedo solicitar a través del sitio web también que se lleve adelante esta verificación, ¿no? Y para eso existe un espacio en el sitio web donde se puede solicitar la verificación de la actividad, se puede consultar el estado, aunque estado está esta verificación o acreditación, porque como recién señalé, muchas veces también se puede incluir algún tipo de documentación si es que aquello está permitido y eso es lo que aparece en lo que mostré anteriormente que tiene que ver con el código y si está disponible a través de internet la posibilidad de efectuar esta inscripción de actividad. Pero para tener presente de todas maneras, cuando se debe acreditar la actividad que se está efectuando, hay una serie de documentos que hay que acompañar. Por ejemplo, y esto vamos a referenciar, cuando uno elige ser persona jurídica, debe evidentemente demostrar la constitución legal, debe acompañar las escrituras respectivas. Obviamente debe acompañar también la cédula de identidad, ya sea representante legal o de los mandatarios. Acreditar domicilio, eso es importante también, se debe acreditar cuál es el domicilio en que va a estar uno operando o funcionando, y señalar también que para acreditar las actividades a veces se solicitan facturas o contratos que eventualmente uno tenga con algún proveedor que de alguna manera pueda también demostrar que la actividad que uno dice que va a estar efectuando está siendo efectuada. Ahora, uno puede inscribir más de un código de actividad económica, ya no basta o no es necesario inscribir solamente uno, uno puede inscribir más de un código si es que uno va a realizar distintas actividades. Lo importante es que haya cierta coherencia o consistencia en los códigos de actividad económica que se inscriben para evitar cualquier suspicacia, porque sería muy raro y es el ejemplo que siempre pongo que una persona optara por una actividad que tiene que ver con un taller artesanal por ejemplo y al mismo tiempo dijera que va a ser un banco. Y aunque ustedes no lo crean hay contribuyentes que de repente se inscriben o seleccionan la actividad económica de banco siendo que la cantidad de bancos que hay en Chile es bastante acotada y restringida. Entonces, eso obviamente despierta suspicacia cuando una persona escoja la actividad de banco puede ser por un error porque metió mal el código etcétera pero lo que quiero decir es que uno tiene que haber cierta consistencia en los códigos de actividad económica que uno debe seleccionar. Entonces, dado lo anterior una vez que ya tengo mi clave tributaria ya seleccioné mi root hice el inicio de actividades seleccioné los códigos que están asociados a la actividad que yo quiero desarrollar y pedí o solicité a través del sitio web que me verificaran las actividades ya sea en terreno o virtualmente dependiendo del tipo de actividad que ellos cojan corresponde dar un salto relevante en otro ámbito que tiene que ver con el régimen tributario y seleccionar el régimen tributario es todo un tema no existe un único régimen tributario sin embargo nosotros en el marco de lo que es esta presentación vamos a hablar solamente de un régimen tributario que es el que está destinado a pequeños contribuyentes porque es un régimen de tributación simplificada que está orientado a pequeños comerciantes que también está dirigido a artesanos o a otros prestadores de servicios en menor escala que tienen una particularidad bien importante que es la que ofrecen directamente sus servicios al consumidor final es como que venden directamente al público y básicamente acá hay un tema súper importante que es bastante llamativo que es que quienes operan bajo este régimen están liberados de la obligación de emitir boletas de venta de servicios y que además pueden pagar el IVA cada tres meses eso obviamente simplifica bastante las cosas ahora los requisitos relevantes en este caso es que sean personas naturales quienes cumplan con desarrollar este tipo de actividad que además de prestar directamente el servicio al público tengan unas ventas durante los últimos 12 meses que no excedan en este caso las 20 unidades tributarias en promedio y para eso el servicio es quien una vez que ha recibido los antecedentes y hace el estudio los antecedentes en cuestión se pronuncia y lo clasifica como pequeño comerciante desde la dirección nacional entonces acá hay una posibilidad evidentemente el sitio web del servicio también tiene un espacio en el cual se entrega información respecto al tema y básicamente lo que estoy mostrando en pantalla aparece un menú donde aparece explicada la tributación simplificada quienes se pueden acoger a la tributación en fin hay distintos temas que ustedes pueden explorar también y por eso reitero que es una invitación a acceder al sitio web de impuestos internos sin ningún temor el sitio web tiene harta información tiene hartos apoyos y hartas ayudas que pueden facilitar bastante este devenir en el mundo tributario ahora señalé un rato que hay más regímenes sobre eso voy a referirme un poquito más adelante voy a mostrar que también en el sitio web y en las ayudas que el servicio de impuestos internos ha dispuesto para la ciudadanía está también hay algunos como comparadores de regímenes tributarios que uno puede entrar explorar y revisar ahora bien también está el tema de los documentos tributarios y acá básicamente el tema de fondos que uno está obligado a emitir algunas documentaciones hoy en día todo esto ha migrado a la vía electrónica ¿cierto? y estamos hablando básicamente de las boletas y las facturas entre otros documentos tributarios que existen acá en esta etapa cuando uno está haciendo todo este proceso de formalizarse debe definir cuáles son los documentos tributarios que va a utilizar mencioné recién boletas y facturas como los principales pero también están las facturas de inicio también están las guías de despacho entre otros y acá cuando un contribuyente da aviso del inicio de actividades y ha sido verificado cuando eso ocurre ya están condiciones de emitir los documentos tributarios electrónicos correspondientes ahora naturalmente todo esto ha ido avanzando a lo que se conoce como DTE que son documentos tributarios electrónicos que se pueden emitir ya inmediatamente entonces ya es como la norma es la norma de hecho trabajar con esa clase de documentos y vamos a ver que el servicio de impuestos internos al menos ha dispuesto algunas ayudas en esa materia que pueden facilitar bastante la operación en este sentido el servicio ha dispuesto de un sistema gratuito que permite emitir las facturas electrónicas entre otros documentos que está disponible pero también está ante la eventualidad de que una persona no desea utilizarlo está también lo que tiene que ver con el sistema propio de mercado que se conoce generalmente esto está asociado a grandes empresas que desarrollan sus propios sistemas de emisión de documentos tributarios electrónicos o a algunas compañías que ofrecen esos servicios para ser implementados en cualquier negocio ahora lo importante volviendo un poco a lo que es el sistema gratuito que el servicio de impuestos internos ha diseñado señalar que permite emitir y recibir facturas electrónicas y todos los documentos tributarios electrónicos que aparecen señalados y básicamente lo que facilita bastante la administración de estos documentos y acá lo que voy a mostrar a continuación tiene que ver con cómo es el portal informativo de la factura electrónica lo importante de este portal es que tiene la opción de verificar si uno está obligado o no a emitir estos documentos en general es importante que puedan acceder todo esto está en el sitio web de servicios de impuestos internos todo está en el menú servicios online donde uno puede entrar a este portal informativo factura electrónica y puede como recién dije verificar si está obligado o no a emitir este tipo de documentación de todas formas es súper relevante señalar que hay como tres etapas fundamentales en este proceso de inscripción y el primero es el de preparación donde uno cumple con verificar si efectivamente está obligado o no a ser un facturador electrónico y luego puede seleccionar el sistema que más le parezca conveniente como acabo de señalar está el sistema de facturación gratuito de parte de servicios luego está el tema de la inscripción donde uno cumple con inscribirse y obtener ciertos certificados digitales y finalmente que son ultra relevantes también el tema de obtención de los certificados es importante porque son aquellos certificados perdón que repita que tiene que ver con acreditar efectivamente la identidad de quien está llevando adelante la emisión de estos documentos tributarios electrónicos y finalmente está todo lo que tiene que ver con la emisión de las facturas entre otros esas son como las tres etapas preparación inscripción y después operar libremente estos sistemas acá el sitio está lleno de ayudas incluso hay videos que permiten de alguna forma facilitar la experiencia de las y los contribuyentes acá ya tenemos una vista que es como interior que es como estando dentro del portal de la factura electrónica donde se puede apreciar que todos los tipos de documentos que se pueden emitir y también el historial uno puede acceder al historial de documentos emitidos administrar los libros y también dentro de este sitio uno puede acceder a las ayudas disponibles para poder operar de manera más competente y con menor dificultad digo con más simplicidad este tipo de aplicaciones ahora bien dado todo lo anterior ya cumplido con la clave tributaria obtenido el RUD efectuado el inicio de actividades ya habiendo seleccionado un régimen tributario y teniendo claridad respecto de los documentos tributarios que me corresponde emitir producto de las ventas de productos o servicios está el tema de la declaración de impuestos que siempre es como el tema más delicado sensible ustedes saben que la misión del servicio tiene que ver con eso con fiscalizar los impuestos entonces en general esta es una obligación que también está contenida en la ley quien está estando debidamente formalizado uno tiene obligación de cumplir al menos con dos tipos de declaraciones que son las declaraciones mensuales y las declaraciones anuales a nivel mensual la más relevante es la declaración del IVA y ahí señalar sobre este punto que lo que ha hecho el servicio de impuestos internos es generar esta aplicación IVA que ustedes la pueden descargar en sus teléfonos móviles y que facilita bastante también la operación desde el punto de vista que hoy en día el servicio está bien a la vanguardia en estos temas ofrece una propuesta de declaración de IVA que es parecido a lo que pasa con la renta que uno como persona natural si tiene que hacer la declaración le llega una propuesta de declaración de parte del servicio que uno puede confirmar o puede rectificar para ser enviado eso es lo que pasa con el tema de la declaración mensual de IVA donde el servicio ofrece una propuesta al respecto eso son las declaraciones mensuales cuando hablamos de declaraciones anuales como recién señalé tiene básicamente esto que ver con renta cuando hablamos de IVA lo que antes señalé es el formulario 29 cuando hablamos de renta hablamos de formulario 22 que es la operación que se realiza año a año el mes de abril y que también se puede presentar todo esto a través del sitio web del servicio en este caso también el servicio dispuesto de la app y renta que ofrece una propuesta de declaración de renta para las personas naturales pero básicamente acá lo relevante es tener en consideración que existen estas ayudas que han sido dispuestas y que están a la mano de las personas por otra parte hay en el portal del servicio de impuestos internos Silvia levantó la mano yo le voy a decir al final me queda poquito vamos a dejar un espacio para las preguntas así que para que no se nos escape y no se nos va a escapar porque respecto a este tema señalar básicamente que nosotros también vamos a hacer un dossier con preguntas y respuestas que después nos vamos a compartir señalar básicamente en este caso que existen también espacios para preguntas frecuentes básicamente orientadas acá mostrando lo que tiene que ver con las declaraciones mensuales la más importante formulario 29 donde se señala en qué consiste la propuesta quién está dirigido etcétera y por otra parte indicar también que hay preguntas frecuentes sobre las declaraciones de renta es decir todo esto está disponible en el portal del servicio de impuestos de interés luego en este transitar que estamos contando está el tema de la actualización de información y este tema es súper importante porque es una obligación que tenemos en calidad de contribuyentes de actualizar nuestra información cuando esta se haya visto modificada y como recién señalé es una obligación que se tiene respecto de cualquier cambio que ocurra en la información que nosotros hemos presentado ante el servicio de impuestos de interés estamos hablando de domicilio de ampliación de giro es decir lo que mencioné hace un rato que yo quiero agregar un giro un código nuevo entre las actividades que yo he dicho que voy a señalar mis datos de identificación en fin lo importante es que esa información esté actualizada y eso es muy relevante porque el servicio siempre trata de tener una comunicación fluida con los contribuyentes con las contribuyentes y en la medida que estos datos estén actualizados eso se puede garantizar en el portal también está la opción de actualización de información donde uno puede actualizar datos de identificación domicilio como dije cambiar o ampliar el giro en el caso de las empresas que tengan sucursales pueden también agregar o eliminar alguna sucursal cambiar el correo electrónico o el teléfono móvil cuestión súper relevante para mantener estos canales de comunicación activos y también hay contribuyentes que optan porque todas las notificaciones se le envían por correo electrónico cuestión que facilita bastante la relación con el servicio impuesto interno por otra parte señalar también que el servicio tienen estas guías paso a paso las que mencioné hace un rato y está disponible siempre esta información en el portal y lo importante de esto es que estos son bastante como intuitivos porque mostrando lo que tiene que ver con la modificación de los datos donde siempre aparece señalado quién solicita el trámite cómo se realiza el trámite ahí se señala que 100% por internet todo lo que tenga que ver con la modificación de los datos que han sido entregados al momento de obtener el RUT o efectuar el inicio de actividades cuando se hace el trámite ahí se señala abajo qué requisito y el requisito que ya señalé en un comienzo contar con la clave tributaria para poder hacer este trámite a través del trámite y por cierto la documentación que va a ser exigida para poder acreditar estas modificaciones y por último está lo que tiene que ver con el término de giro el término de giro es cuando nosotros dejamos de operar como empresa ya dejamos de efectuar la actividad económica que en algún momento informamos que íbamos a realizar y esto también es súper importante porque suele ocurrir que hay de repente personas o empresas que dejan de operar de hecho sin informar al servicio de impuestos internos que ya no están funcionando no están operando y esto es súper importante porque si no se hace el término de giro para el servicio de impuestos internos van a seguir vigentes y por lo tanto el servicio va a seguir exigiendo el cumplimiento de las obligaciones tributarias hay un tema por ejemplo con las declaraciones mensuales de IVA que aunque no haya movimiento igual deben ser presentadas y muchas veces los contribuyentes olvidan de eso y eso también puede generar un problema aunque no haya movimiento como acabo de señalar entonces acá lo importante es tener presente que hay que cumplir con la obligación que está consagrada en la ley vuelvo a decir no es que el servicio de impuestos internos tenga el afán de hacer la vía más difícil sino que de repente las leyes tributarias tienen sus complejidades y lo que se trata es tratar de simplificar en lo posible la vía de los contribuyentes sin escaparse por cierto de los marcos legales que existen y que ordenan nuestra vía en sociedad pero bueno una vez que se hace el término de giro hay dos meses para informarlo ante el servicio y está la opción también en el sitio web donde incluso si queda algún pago de impuestos pendientes esto se puede hacer a través del portal y en estos casos también hay distintas particularidades en los cuales en cada caso habrá que acompañar la respectiva documentación cuestión que aparece por cierto bastante más desarrollada en el sitio web del servicio sobre esto indicar también que el servicio con las últimas reformas ha ido tomando o tiene la facultad hoy en día de poner término de giro a contribuyentes que están sin movimiento siempre y cuando se aparezcan una serie de o se cumplan una serie de requisitos pero no es la idea esperar que pasen los años y que el servicio evalúe si puede ponerme término de giro etcétera o sea para evitar cualquier problema hay lo recomendable que si uno va a dejar de cumplir con una actividad económica cumpla con esta obligación de poner término de giro y lo que vemos también es que existen las guías paso a paso están las ayudas disponibles donde se detalla quiénes pueden realizar el trámite de qué manera se efectúa cuándo se puede efectuar el trámite y cuál es la documentación que se le va a juntar en cada caso entonces acá lo que tratamos de hacer es brevemente contarles de manera bastante comprimida y de la manera más simple posible cuáles son estas obligaciones con las que se debe cumplir en el marco de lo que es el proceso de formalización para poder operar como emprendedor cumpliendo con la legislación vigente sobre todo desde el punto de vista tributario sin embargo voy a mencionar también que hay otros apoyos que el servicio de impuestos internos ha ido diseñando y ha puesto a disposición de las y los contribuyentes y el primero es la guía del emprendedor en el sitio web está la guía del emprendedor está en la pantalla inicial donde aparece ahí los destacados uno pincha y aparece adentro el espacio el portal del emprendedor la guía del emprendedor contiene gran parte de las cosas que yo he mencionado hasta ahora pero por cierto mucho más detalladas y desarrolladas entonces es importante entenderlo como un manual de consulta esta guía nace como una guía orientada sobre todo a los emprendedores que realizan actividades online básicamente porque sabemos a ciencia cierta que producto de la pandemia en particular muchos y muchas emprendedoras han tenido que desarrollar actividades bajo esta modalidad menos presencial y más online o más virtual más a distancia y hacerlo eso no los exime de cumplir las obligaciones tributarias entonces para aclarar aquello está esta guía que si bien está dirigida a los emprendedores que realizan actividades comerciales de manera virtual también es útil para quienes lo realizan de manera presencial y está el portal del emprendedor donde una primera distinción es la precisamente la que nosotros comentamos en un comienzo que es la de decir oye usted es persona natural o persona jurídica porque naturalmente los requisitos asociados y las obligaciones que están detrás tienen ciertas particularidades en cada caso señalar también que existe material de ayuda que está disponible en el sitio en este mismo portal del emprendedor en la parte inferior aparece todo lo que tiene que ver con la guía de los emprendedores con la guía para emprendedores aparece la información respecto a cuestiones que acabamos de mencionar como por ejemplo son los códigos de actividad económica el portal informativo de factura electrónica como puedo hacerlo para emitir este tipo de documentos y acá hay más información sobre los regímenes tributarios nosotros mencionamos uno solo ahora que está orientado a pequeños contribuyentes pero hay otros regímenes tributarios donde hay material comparativo y uno puede ver qué diferencia tiene uno respecto de otro y eso claro toma tiempo porque naturalmente no es llegar y en un minuto entender las particularidades de los regímenes pero si la invitación es a visualizar a explorar el sitio web y leer con detención con cuidado la información que ahí aparece que es una información que está súper pensada para facilitarle la vida a las y los contribuyentes preguntas frecuentes también aparecen sobre cómo se puede obtener el RUT cómo se lleva adelante el inicio de actividades y todo lo que hemos conversado hasta ahora la verificación de actividades el término de giro modificar la actualización perdón la información en fin canales de atención aparecen señalados también información sobre las oficinas y finalmente indicar también que existen bastante ese material de autoaprendizaje como pueden ser en este caso cursos en línea hay cursos que el servicio diseñado que son paso a paso que basta con inscribirse y uno a través de una modalidad e-learning puede ir aprendiendo con más profundidad respecto de lo que es el sistema tributario de lo que son los impuestos cuáles son los derechos que uno tiene las obligaciones que uno también debe cumplir entonces ahí la invitación es explorar el sitio web y por ejemplo visualizar los cursos en línea que son bastante didácticos bastante sencillos y de verdad ayuda mucho el tener una visión general respecto del sistema tributario chileno en particular eso en cuanto a la parte FOME y ÁRIA que es la que me corresponde a mí ahora yo dejo con ustedes a don Félix Rojas que en cuanto a su calidad de fiscalizador tributario y como uno de las personas que tiene altísima calidad técnica en estas materias va a poder ayudar a responder las preguntas que actualmente puedan surgir así que los dejo con don Félix hola primero saludarle a todos buenas tardes un saludo grande para todos los participantes y agradecer esa presentación don Darío la verdad cada vez me sorprende más y me cambia el sinónimo para ver cómo me deja mejor así que usted también este tema como vieron es bien complejo es bastante árido no es de fácil comprensión y la verdad es que cuesta bastante digamos interiorizarse nosotros Darío conmigo trata de hacer lo más posible simplificarlo pero como dijo él el tema tributario es complejo no hay uno no le puede a donar la píldora como se dice es complejo es difícil y no es fácil digerir todos estos temas por eso a veces nos quedamos con pocas preguntas surgen porque es tanta información en tan corto tiempo que uno no sabe por dónde empezar y bueno y justamente teníamos la primera consulta de Yami ahí que yo la vi por el chat te iba a escribir pero la verdad preferí que contestarte esta instancia porque es bastante complejo y seguramente tú te quedaste en contra de esta presentación pero dice ¿y dónde entra la fundación acá? seguramente con todo lo que lo que conversamos seguramente la fundación que tú te refieres es una fundación sin fines de lucro supongo como las que nosotros decimos OSFL y de hecho estuve buscando acá porque tal como dijo Darío nosotros al final les vamos a enviar como una presentación un documento que resume varias preguntas y hay un documento en particular que está disponible en la página del servicio de puerto interno que habla de esta institución de las organizaciones sin fines de lucro de qué se trata cómo deberían tributar etcétera lo relevante es que a modo de resumen porque un tema si bien bien complejo seguramente tú ya pasaste por registro civil a lo mejor no te sabían cómo iba a ser que tenía que decir la escritura y te trataron de ayudar digamos dentro de lo posible este documento indica un poco de qué se tratan estas instituciones cómo se regulan cómo caerían en la normativa tributaria y desde eso nosotros yo creo que nos vamos a comprometer con Darío porque es un documento que está bien explicado entonces independiente de lo que yo te diga ahora porque tal como mencionó Darío el régimen tributario va a depender de la actividad económica entre otras cosas de tu idea o proyecto que tú quieras desarrollar que puede ser como nosotros destacamos aquí dos básicamente microempresa familiar y por otro lado también destacamos como persona natural pero como estamos hablando aquí en particular de una fundación que es una organización sin fines de lucro tiene varias particularidades y dentro de eso son los regímenes tributarios pero tal como lo dice su nombre así como modo resumen al ser una organización sin fines de lucro hay varias de estas obligaciones que tú no deberías cumplir porque incluso al seleccionar un régimen tributario como tal quizá no te convendría mucho quizá el de microempresa familiar porque en ese sentido a lo mejor tú no vas a estar afecto a IVA o no vas a estar afecto a renta por el tipo de fundación entonces en ese sentido yo creo que este documento te va a ayudar más en respecto a tu consulta que es lo que te puedo decir yo ahora pero porque si te digo el régimen microempresa familiar no, no cae porque lo tuyo es una fundación es una particularidad lo único que yo te puedo decir no, Félix ahí se le fue quedó lo único que te puedo decir y tuvimos el interés no es que esté pronto esto preparado pero el señor Virón me apague el micrófono justo en ese momento no sé así ¿dónde haría? no, lo que te puedo decir es que si tiene alguna actividad de efecta que tú elijas un código de actividad económica ahí cambia un poco el escenario porque pierde esta limitancia de la organización sin fines de lucro y ahí empezaríamos a hablar de régimen en específico igual te convendría más cómo pagaría el IVA la renta etcétera pero ese documento que está disponible en la página te va a ayudar mucho más en lo que mucho más detallito a hacer el email y nosotros nos comprometemos a enviártelo para que no quede así y respecto a la clave tal como lo indicó Darío esa lo puede hacer por internet o lo puede hacer sí hubo otro momento sí o lo puede hacer por internet digamos o por yendo directamente a la dirección regional en tu caso particular te recomiendo que vaya a la dirección regional por el tema que es tan específico yo mejor señalar perdón don Félix señalar que nosotros lo que vamos a hacer es poner a disposición de todos los participantes una vez bueno no va a ser mañana va a ser probablemente yo imagino no sé en las próximas semanas se va a poner un dossier con todas las preguntas que se formularon vamos a van a aparecer las respuestas respectivas y además ahí vamos a incluir este documento que señala el señor Félix Rojas que va a quedar a disposición de todos y todas las participantes así que no hay ningún problema con aquello para que no se preocupen por ese tema muchas gracias Darío muchas gracias Félix yo lo voy a poner en el chat ahora un link así para que después no mejor todo mejor lo coloco al tiro igual se lo vamos a enviar después bien ha llegado una pregunta en la sección de preguntas y respuestas por parte de Miranda Miranda señala si es necesario contar con servicios de contabilidad o puedo llevar el tema tributario con los instrumentos que ofrece el servicio de impuestos internos como por ejemplo gestionar el F29 sí ahí siendo bien sincero si se pueden asesorar y tienen la opción de acceder a ese tipo de ayuda hágalo porque el tema tributario como conversamos no es fácil entonces si tienen esa posibilidad a pesar de todas las ayudas que disponemos el servicio te facilita toda la vida pero si tienen además ayuda adicional de un contador es muy bienvenido yo te recomendaría sí o sí tomar esa posibilidad dentro de lo posible porque hay otros que no tienen los recursos a lo mejor si tú te metes lo suficiente vas a poder hacerlo de manera individual muchas gracias Félix como saben hemos habilitado o habíamos habilitado un servicio para un link mejor dicho correo electrónico para poder enviar preguntas con antelación y justamente hay una que menciona lo siguiente puedo lo leo textualmente puedo ejercer un negocio en mi domicilio a pesar de que no tenga uso de suelo comercial de quién depende el permiso para eso del servicio de impuestos internos o de la municipalidad sí es una pregunta que se nos se nos ha repetido y hay que primero aclarar que el servicio de impuestos internos está enfocado en los aspectos tributarios hay otros aspectos tales como municipales que no son de competencia del servicio de impuestos internos por ejemplo el habilitar dentro de tu casa así algo en términos bien simples un local comercial eso por lo general tiene que tener una autorización digamos de la municipalidad ya no 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 va a venir el servicio de impuestos internos no tiene mucha influencia en ese sentido nosotros si el servicio de impuestos internos va a recibir información de San Patente o de ese giro en particular y vamos a utilizar nuestra base de datos para que sea entendido como un terreno digamos con fines comerciales bien a otras entidades como la municipalidad y si requiere otro requerimiento por ejemplo de salud el ministerio de salud o algún otro tipo de especificación tiene que ver con otras instituciones pero el servicio no te va a calificar eso a menos que cuando venga una revaluación con información de terceros por lo general lo hace o que va directamente cuando va la verificación de actividades y a lo mejor lo puede calificar de esa manera pero pero no no el real responsable de la municipalidad de calificarlos como tal solamente mencionar o recalcar el tema de la patente que a veces también está asociado al funcionamiento de una empresa como bien dijo Félix es un tema estrictamente municipal que escapa digamos de los ámbitos de fiscalización que son propios de servicios impuestos de intentos bien y también llegó la siguiente pregunta es una persona que señala que ha creado una empresa bajo figura de persona natural pero desea pasarla a personas jurídicas consulta si es posible y si le pueden comentar cuáles serían los procesos a realizar en caso de ser viable si es posible ahí lo que ha pasado es que muchas veces uno cuando funciona con su mismo como persona natural le llamamos que es una empresa individual se le dice que para en términos técnicos le decimos como empresa individual pero no es más que operar como persona natural de todas maneras podría pasar a constituir hacer la separación y crear esta empresa o empresa individual de responsabilidad limitada que ya es un root distinto o otro tipo de sociedad sociedad responsable limitada SPA no sé un montón de sociedades que pueden ser pero sí podría hacerlo y para eso tienen que ser todos los pasos que indicamos en el principio que son ya más temas de la escritura la publicación nosotros recomendamos el sitio de crear tu empresa en un día que es un sitio que se encarga un poquito de todo eso y te ayuda te ayuda a todo este proceso pero de todas maneras tú puedes pasar porque lo único que ha estado haciendo operando hasta el momento es actuar como persona natural no has hecho algo más allá de eso sino que está operando con tu root entonces la idea es que ya pases a operar con otro root distinto y hagas esa separación entre lo que son tus bienes y los que son propios de la sociedad esa separación conlleva otra serie de requisitos como son la escritura etcétera que son los pasos que mencionamos pero ese es porque ahí te dicen la escritura etcétera bien gracias Félix y ha levantado la mano Silvia Álvarez para hacer una consulta así que le pedimos a Silvia si puede abrir su micrófono y su cámara para justamente poder escuchar sus comentarios adelante Silvia se escucha se escucha se entiende si yo escucho ok no problema Silvia este si bueno tengo varias consultas que hacer una era inmediatamente en el momento en que mostraron las declaraciones de impuestos respecto de declaración de renta me parece que también se indicó que había una aplicación que simplificaba la tarea esa se llama esa se llama app y pero una e guión renta ya e guión renta igual como e guión iva e guión renta exactamente ya ok bueno quiero contextualizar un poco yo estoy en el norte me correspondía en macro zona norte pero no podía entrar a los otros cursos así que me agreguen el austral yo funcioné el año 2019 abrimos dos figuras abrimos la figura de fundación y abrimos la figura de empresa nosotras en ese momento teníamos un centro cultural ya entonces para el centro cultural en ese momento nos sirvió mucho más la figura de empresa ya luego del estallido social no de ahí hasta el día de hoy hemos tenido que hacer la declaración mensual como esto de sin movimiento sin movimiento sin movimiento sin movimiento sí y no hemos querido no hemos querido matar la empresa en espera de que bueno la figura cambió porque en ese momento teníamos un centro un lugar un espacio físico pero ahora lo que nosotros tenemos es un espacio móvil porque contamos con una carpa para itinerancia entonces esta figura cambió ahora entiendo que hay una ampliación de giro pero en este en este caso hay un cambio de giro porque nosotras ya no tendríamos el arriendo de espacios físicos estables sino que podríamos por ejemplo pensar en arrendar la misma carpa o las actividades que se generen dentro de esta carpa ya esta actividad recién la vamos a poner a prueba en el verano de este año así que estamos recién ahí como como viendo cómo lo vamos cómo lo vamos a hacer entonces respecto de estos cambios de giro estos también deben ser informados en costos internos ¿cierto? Sí tal como lo mencionábamos en la presentación tú lo que deberías hacer es incorporar quizá un nuevo giro porque ya el que tú tenías como descriptor ya no te sirve ahora estás haciendo una actividad completamente distinta por lo tanto tendrías que incorporar ese nuevo giro y como dices ¿eliminar o solamente sumo? es mejor no es necesario eliminar es mejor incorporar el nuevo incluso ese nuevo lo puedes tú marcar como principal y el otro queda como secundario no es necesario más justificación porque lo está eliminando o quizá te van a pedir que haga el término de giro y toda esta historia que nosotros te podemos escuchar te van a hacer lo mismo que vaya a la regional entonces mejor sumar y quédate con el otro giro y declararlo como principal ya no hay no hay un problema si yo he estado más de un año declarando sin movimiento eso no genera un problema es que tú has dado cumplimiento a tu obligación tributaria tal como lo mencionábamos porque efectivamente tú no has tenido documento nada y recalcamos que independiente de eso lo declaras sin movimiento que es lo que tú hiciste que eso está el sueldo correcto hay mucha gente que no hace la declaración y ahí cuando entran los problemas lo que dice no tengo nada y no olvido entonces y ahí te llaman y todo el más pero no está bien no tendrías por qué tener algún inconveniente al declarar sin movimiento ya y entonces lo que le contaba es que tenemos doble figura y ahora vamos a ver la figura de la fundación que también recién vamos a echar a andar y recién vamos a hacer la activación de ella en impuestos internos entonces ahí también estamos en las dudas así que me sirve mucho este documento que me va a aclarar respecto del rol de la fundación con impuestos internos porque bueno no queremos agregar trámites sin tener porque no manejamos en este momento todavía dinero en la fundación solamente sería activarla para en el futuro que ella vaya vaya ingresando recursos así es en el fondo tendrías que empezar ya a hacer todos estos pasos que nosotros indicamos quizá que ustedes van a evaluar un root distinto y todo lo demás porque te van a dar otro root las fundaciones funcionan con otro root todo el proceso no hicimos el inicio actividades porque le dimos a la empresa y vimos que la fundación en ese momento no nos era útil no era más fácil y más práctico trabajar con la empresa si está bien si tú tienes que irte adecuando al escenario que se te vaya dando así que ahora como tienes la posibilidad de generar la fundación y vas a saber que efectivamente tú vas a desempeñar y es positivo para ti y es la instancia para hacerlo antes no era la instancia porque te funcionaba más el otro sistema esa es la idea que la tributaria no sea una complicación al contrario no sea algo que me haga cambiar el proyecto sino que tu idea la de que el tema tributario sea un complemento no un tema que te vaya a cambiar por A o por B por culpa del tema tributario no es la idea pero no súper bien lo que ha hecho lo que sí hay que tener presente que a veces cuando estás mucho tiempo sin movimiento el servicio de forma automática te hace un término de giro simplificado que se llama porque dice pueden pasar dos años o un año o dos años ahora sí ahora sí nos ha dejado sí entonces entonces ahí el servicio lo cierra solo por decirlo de una manera eso tiene que igual revisar que no haya pasado sí no no creo porque todavía seguimos haciendo ese movimiento ah súper bien entonces súper bien claro y ahora queremos incluir ah esa era la otra duda que nos compramos una camioneta entonces la camioneta nos permite también hacer fletes y eso también lo queremos agregar a la empresa no hay problema me imagino pero hay de alguna manera hay que incluir la camioneta en de algún modo en impuestos internos o eso en la empresa que se agrega la camioneta como como un activo seguramente tú vas a comprar con el RUT de la fundación o de la empresa etcétera y a lo mejor te van a quizá después te van a consultar lo mismo que me estás contando a mí porque va a aparecer en nuestro sistema que tú hiciste la compra por ejemplo en el caso de una fundación quizá te llamarían y decían pero esta fundación para qué se compró y tú vas a tener que dar la explicación respectiva porque recordemos que como no tienen la posibilidad de usar el IVA así que no tuviera afecta IVA no podría utilizar ahí yo te recomiendo que de todas maneras por un tema de orden igual mantengas una contabilidad donde vaya reflejando todos estos movimientos que tú haces cuando se compró a qué valor el documento cosas que después si te llegan a consultar porque a nosotros nos salen muchas observaciones automáticas y que igual te van a llamar tú tengas toda esa documentación y le cuesta la misma historia que estamos conversando y que sabemos y con la documentación respectiva y le digan mira esto fue con estos fines etcétera y se daría por validado claro en el caso de la camioneta la compró una socia en particular y que la va la socia porque tenemos sociedad de responsabilidad limitada entonces la socia la va a poner de la empresa no la compramos con el root entonces en ese sentido tendría que ser incorporado como un aporte ah ya ok pero yo no te he dicho nada aquí es el vice ahí se cortó en ese momento pero debería hacerlo de esa manera no estoy bromeando pero debería ser de esa manera un aporte de un socio ya pero eso eso no no queda registrado en ninguna parte es solamente que ocurre nomás no no es idealmente como una sociedad de responsabilidad limitada ideal que tú tengas tus registros contables y vaya registrando estos movimientos cuando tú hagas tu balance y todo lo demás si es que lo hace o no lo hace pero idealmente ojalá hagas toda esa documentación porque eso te ayuda mucho en instancias de revisión y todo lo demás así que no lo hagas y en algún momento en algún momento tuvimos una contadora que no que no asesoraba pero del estallido social se fue al sur de la realidad y ahí no hemos tenido más contadores como no hemos tenido tan poco movimiento lo que me ha salido hay sistemas contables gratuitos en la página del servicio impuesto interno que tú podías descargar utilizar y eso igual tiene ideal si un contador te puede decir cómo funcione todo lo demás pero también es intuitivo igual te podría ayudar que fuera registrando todos estos movimientos y todo lo demás si lo estoy anotando para que no me olvide si no no anota son como datitos que a veces uno no sabe pero que en la página esa información que te ayuda hay un sistema contable gratuito que uno puede descargar con la cantidad de cuenta y todo lo demás y ahí uno puede ir registrando todos estos movimientos estas compras y todo lo demás para que te vayan ayudando cuando llegue el momento de revisión y llegue un focalizador no así como yo y puedas revisarlo de manera más fácil ya a mí lo que me nublaba un poco la mente era eso de las declaraciones de impuestos yo pensaba que eran miles de formularios y no sé qué y me volaba la cabeza yo ahora entiendo que es uno mensual y uno no es solamente no es más que eso claro esos son como los dos bases si tú ya te encontráis con otras obligaciones iban a ser como accesorias y ahí me volaba la cabeza y decía a lo mejor estamos súper fuera de norma y en algún momento nos va a llegar un supuesto o sea un claro como una sanción por esto pero entiendo que parece que hemos estado haciendo lo correcto o sea si de todas maneras si tú sigues con alguna ahí se nos fue Félix nuevamente igual puedes acercarte a la oficina a la oficina y preguntar y igual deberían ayudarte con estas dudas o si te surge otro tema yo debería decir no hace esto o darte recomendación así como yo bueno eso eso esperamos que sea así siempre si se ocurre que claro si si no no solamente también existen algunas declaraciones juradas pero que en gran parte están obligados grandes contribuyentes medianos contribuyentes qué sé yo y o sea existen algunos otros formularios que también hay que llenar pero en general a a lo que estamos conversando nosotros esto nos aplica pero igual de todas maneras para estar seguro vale la pena siempre hacer la consulta específica por cada caso gracias gracias a a Silvia por las preguntas por estas intervenciones que estoy seguro que han sido muy útiles para todos por información que además hemos visto que se han dado también que se han consultado también en otros en otros módulos y gracias a Félix y a Darío justamente por apoyarnos en esto tenemos también con la mano levantada a Joe Harris de Sur Vértice que bueno le pedimos que también abra su micrófono porque ya la cámara está encendida para para que nos haga su comentario su consulta bienvenida Joe Harris hola muy buenas tardes muchas gracias a todos ustedes por toda esta información ha sido muy valioso también escuchar comentarios las preguntas y respuestas yo quería hacerles varias consultas en realidad más que nada quizás solicitar una recomendación nosotros somos de Punta Arenas somos una institución privada sin fines de lucro esa es nuestra figura y estamos con un root en el servicio de impuestos internos pero nunca se realizó el inicio de actividades sino que para abrir la institución sin fines de lucro se pedía obviamente abrir el servicio de impuestos internos pero nunca dimos el siguiente paso nosotros efectivamente trabajamos en base a proyectos entonces no no es que vendamos cosas o arrendemos cosas o tengamos como ganancias particulares por decirlo así y generalmente como todo lo que entra sale en el fondo nunca hemos tenido que tampoco estar haciendo declaraciones pero si nos interesaría quizás ahora dar un paso más porque ya llevamos varios años funcionando así y nunca hemos tenido problemas por ejemplo los proyectos cuando tenemos que cancelar honorarios ese tipo de cosas si hacemos declaraciones de por ejemplo formulario 29 pero no nunca hemos hecho declaraciones creo que mensuales hay pero hasta ahora nuestra cuenta por lo menos de servicio impuesto interno está funcionando bien entonces tenemos varias preguntas una era si está bien seguir funcionando así o efectivamente es necesario y lo legal es que uno haga el inicio de actividades esa es la primera pregunta sí no yo creo que si que no ha tenido inconveniente hasta ahora es porque efectivamente como lo hablamos es una normativa especial la OSFL así como para resumir no es el nombre tan largo tienen esa particularidad que no están obligados a cierto pago de impuestos por lo tanto no deberían a lo mejor efectuar pago de IVA o cosas como eso no estarían afectados dependiendo de la actividad o lo antecedente que me dices tú yo entendería que no estarían esas obligaciones el documento que envié también les va a ayudar a esto pero el tema del inicio tal como dices tú el inicio por lo general se iría a personas que van a ejercer alguna actividad que genere algún tipo de impuestos ¿ya? por lo tanto esperemos que nuestro sistema no se nos esté escapando de esta estaría preocupado que si tuvieran que hacer inicio no estuvieran haciendo después de tanto tiempo no haya pasado pero lo que nosotros entendemos de la normativa es que no estarían obligados a hacer como el inicio de todas maneras siempre este tipo de proyectos si genera algún tipo de impuesto o todo lo demás ahí se gatilla inmediatamente esta obligación digamos ¿ya? de todas formas lo voy a confirmar y voy a responder porque yo tengo entendido que tal como dijeron en el inicio no sería como obligatorio entre comillas según lo que tú me cuentas y la particularidad que se desarrollan por lo cual estarían en norma claro una cosa o sea igual nos gustaría por ejemplo porque hasta este minuto nosotros siempre funcionamos gratis o sea todas las actividades son gratuitas o sea son más que nada canceladas por estos mismos programas del ministerio pero si por ejemplo quisiéramos inyectar algo más por ejemplo si quisiéramos no sé como vender merchandising o ese tipo de cosas ahí ya ahí ya cambiaremos la figura por eso nosotros estábamos efectivamente pensando en hacer el inicio de actividades y ahí qué sería por ejemplo o por ejemplo que ya tenemos ciertas creaciones hechas que nos gustaría quizás ya entrar como en venta de estas creaciones y que obviamente su vértice sea el que haga el que facture por estas obras de creación propia porque en este minuto eso como que no ha sucedido tanto entonces estamos como pensando en cómo cuál sería como el la actividad o cuál sería nuestro a elegir el régimen que mejor se acomode la verdad que no ahí estamos como un poquito perdidos la verdad y vemos varias actividades que están acá que hay unas que son afectas a IVA y otras que no entonces también estamos ahí qué sería como lo mejor o qué se podría recomendar que hemos visto varias pero hay una no cierta que ustedes mostraron al inicio que es actividades artísticas realizadas por bandas de música compañías de teatro circenses y similares que esa podría ser algo así pero esa sí está afecta a IVA hay otra un poquito la que continúa dice actividades realizadas de forma independiente actores músicos escritores entre otras y esa no es afecta a IVA y hay otra que es un código terminado en 09 que es de la misma línea que dice otras actividades creativas artísticas y de entretenimiento NSP y ahí dice una letra G que parece que depende de pero eso no nos quedó tampoco muy claro ¿se podría ver esa diferencia entre esas tres actividades? Sí mira lo importante cuando tú eliges una actividad económica como dijimos estos son como estándar entonces a veces uno hace algo y la verdad que no anda ni cerca de lo que hace esa es la verdad entonces la verdad es que en ese sentido uno tiene que elegir la que más se asimile y si no se asimila ninguna digamos estamos muy lejos nosotros no sé vendemos papel y me sale no sé la papelera no sé qué hay que elegir uno de estos códigos digamos que son como entre comillas abiertos y que va a evaluación lo que pasaría con esas tecos es que te van a pedir antecederte así como lo estamos conversando nosotros y te van a decir ya realmente ¿qué es lo que se dedica a usted? a esto a esto y ahí te van a dar la calificación te van a decir ya entonces según esta actividad usted estaría afectada según esto no según esto esto en particular que hace estaría calificado como tal cosa eso pero siempre uno tiene que elegir la actividad que más se asimile y de hecho cuando uno elige la actividad hay como un recuadro donde uno puede detallar entonces a lo mejor tú elegiste esa actividad y quieres detallarla un poquito más y a lo mejor no está muy de acuerdo con que esté afecto o no sé o no se acerca a lo que tú haces en sentido elijamos la otra y que vaya evaluación que esa G es como puede sí puede que no depende cómo se evalúa eso es como la eso siempre que la actividad que tú ves no yo lo que hago no tiene mucho que ver con artístico yo creo que esto no debería pagar etcétera y hay una conversión que tienen que conversar ustedes y a lo mejor a veces mucho mejor incluso y la conversar con el fiscalizador y ahí tú le das la misma la misma explicación más detallada con documentos seguramente el documento etcétera no lo sé y va a decir sí no esto debería ser porque es lo que más se acerca o quedémonos con esta y ahí te van a dar una calificación pero eso lo puede hacer vía online y te van a pedir un antecedente online también o puede ir directamente a la dirección regional perfecto muchas gracias nada de nada bueno muchísimas gracias a todos por la participación ya se nos está agotando el tiempo de esta sesión justamente para hablar sobre temas de emprendimiento y sobre el servicio de impuestos internos pero antes de terminar nuestra actividad por supuesto queríamos darle la palabra nuevamente a nuestros dos relatores a Darío y a Félix para que nos den un mensaje final y también a Cristóbal Tagle para que haga la clausura de la actividad Darío Félix muchas gracias muchas gracias estamos muy contentos de haber participado en estas instancias y bueno básicamente lo que queremos recalcar es que nosotros vamos a estar siempre disponibles para tratar de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias invitarlos a visitar el sitio web y bueno básicamente desearles el mayor de los éxitos en todas las actividades que emprendan y bueno espero que hayamos podido aclarar las dudas y agradecer a Don Félix Rojas por supuesto por su enorme disposición para responder todas las inquietudes que han ido surgiendo así que muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta instancia muchas gracias a todos y un agrado conocer personas que hacen algo mucho más entretenido que nosotros Don Darío que la tributaria no tiene ninguna gracia la verdad pero hay gente que realmente mueve cosas relevantes como es la cultura así que me he agradecido de esta invitación y decirle la mejor de la gente de la suerte perdón a toda la gente que está acá y muchas gracias y quizás nos veremos en alguna otra oportunidad o nunca sabe así que gracias Muchísimas gracias Don Félix se pasaron por la presentación por la disposición también para responder consultas y la claridad también en responder creo que quedaron todas las preguntas quedaron súper bien resueltas espero haya sido de gran utilidad y provechoso para todas las personas que participaron les agradezco nuevamente su participación su buena disposición también para hacer preguntas y todo y las dejo muy invitadas a continuar conectados a las 5 seguimos con el módulo 2 de Derecho Doctor y mañana también estaremos con mañana el último día de este programa Ahora Cultura estaremos con módulo 3 regulaciones laborales y módulo 4 presentación de proyectos y fuentes de financiamiento ahí revisando sobre la ley de donaciones culturales ahora acabo de escuchar que habían varias fundaciones o personas empezando a crear fundaciones bueno sobre todo para esas personas creo que la ley de donaciones culturales va a ser una herramienta clave en su desarrollo y en el momento de buscar financiamiento para su proyecto así que lo dejo invitadísimos y nada no me puedo quedar sin agradecerle nuevamente a Darío y a Félix ya estamos cerrando Darío y Félix nos acompañaron el lunes también con la macrozona norte y centro hoy día en la mañana con la macrozona sur recalcar que la zona se hizo de esa manera para poder generar como un ecosistema de los lugares pero obviamente que si por ese motivo no han podido conectarse a alguna de los móviles de su zona pueden conectarse a los otros no hay problema ahí para la Silvia que está no hay problema Silvia que te conecte a otras macrozonas o incluso que te conectes de nuevo también si algo no te quedó claro y quieres volver a conectarte a un módulo y revisarlo por segunda vez también los dejo invitados a revisar la página web ahí tenemos manuales con toda esta información mucho más en profundidad de cada uno de los módulos cápsulas audiovisuales también de apoyo para el aprendizaje y en esa misma página estaremos colgando probablemente durante la próxima semana o al término de las jornadas estas mismas capacitaciones las grabaciones para que las puedan volver a revisar le agradezco al equipo de Santiago creativo también por el soporte muchísimas gracias y nada nos vemos a las 5 con derecho doctor y despido a Darida y a Félix muchísimas gracias muchísimas gracias Cristóbal muchísimas gracias a nuestros relatores y efectivamente esperamos que haya sido muy productiva la sesión para todos y que puedan aplicar los conocimientos aprendidos en todos en su contexto invitarles como ya ha dicho Cristóbal a que se nos sumen en nada en unos 30 minutos a lo que va a ser la sesión de derechos de autor y por supuesto a estar atentos a las diversas iniciativas que están siendo expulsadas desde la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de la Cultura las Artes y el Patrimonio nos estamos viendo a través de las cámaras y nada es muy breve un abrazo y que tengan buena jornada adiós hasta luego adiós chao Darida chao Félix chao muchas gracias